Hola pacientes de Kimchi, ¿cómo están? Yo soy Gisela y quiero darles la bienvenida a un nuevo video. El día de hoy, como pueden ver, estamos en un fondo que ya conocen porque lo han visto en varios videos y el día de hoy les quiero dar un tour por nuestra pequeñísima oficina. Pero quiero enseñarles porque les grabó un poquito el proceso de cómo se veía antes de que fuera nuestra oficina porque pintábamos y cada quien le puso como su toquecito. La verdad es que todavía no está terminada al 100%, todavía estamos haciendo cosillas, pero les voy a enseñar para que vean más o menos cómo va quedando. ¿Pero qué estás haciendo, mi vida? Ya casi acabamos, miren. Tengo aquí una bola de alta. Miren qué diferencia. Diga hola. Hola. Y ya casi, 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 casi queda. ¿Verdad? Buenos días. Oigan, estoy en la oficina para arreglar todas mis cosas. Hace demasiado calor este 29. Miren, este lo compré porque Cui quería que lo comprara. Es un unicorn. Y se le tiene que poner en un platito de agua. Y de aquí sale el unicorn. ¡Wow! ¡Magia! Y pues como podrán ver la temática de mi lugar es como plantas, blanco, negro y este color como cobre. Tengo muchas, muchas cosas. Estas prenden un unicorn. Y estas también prenden. Traje más cosas para poner, así es que vamos a ver. Este es el proceso de mi pedacito de oficina. ¿Por qué? Pues aquí va otra persona, aquí va Sofie y aquí va Jessy. Y pues cada quien tiene como sus cosas. Pues vamos bien. La verdad es que me gusta mucho. Nada más necesito un lugar donde poner estas fotos. Bueno, son imanes, en realidad. No se pega por qué. Necesito un lugar donde poner mis imanes. Como pueden ver, aquí atrás de nosotros tenemos un cuadro del concierto de Big Bang. Este póster es del concierto que dio Big Bang en marzo del 2016. Que fue justamente cuando Jessy, Sofie, Diana y yo nos conocimos. Nosotros nos conocimos en marzo en una reunión con pedacitos de kimchi en Seúl. Y después de eso, pues Jessy y yo seguimos en contacto y fuimos a ver a Big Bang. No pudimos entrar porque no teníamos boleto. Y la verdad es que los boletos que estaban vendiendo afuera estaban como en 15 mil pesos. Entonces no entramos al concierto y fue súper triste. Pero pues es como una buena anécdota porque estuvimos afuera del concierto. Luego nos fuimos a cenar todos y fuimos al karaoke, etc. Entonces este cuadro es un poquito como que representa nuestro aniversario de cuando nos conocimos. Por eso está aquí. Esto que ven aquí es pues el área como administrativa. Verán allá abajo cajas, sobres y todo lo que necesitamos para enviar paquetes, impresora y pues cajitas donde guardamos cosas que usamos. Lo siguiente es el espacio de Jessy. Este es el escritorio de Jessy. La verdad es que está súper bonito. Tiene unas lamparitas súper bonitas, unas fotitos de cuando fuimos al Museo en México, una torre de Corea y un perrito dorado. El siguiente es el escritorio de Sophie, obviamente. Porque bueno, tenemos aquí todas sus cosas de K-pop. La verdad es que esta solo es como una partecita que ella pensó que le combinaría aquí. Tiene ahí un regadito que hizo su papá, una plantita que le puso Jessy, unos autógrafos que ha conseguido el K-pop y pues algunos discos firmados que ha conseguido. El siguiente escritorio la verdad es que está vacío porque bueno, la persona pues no viene mucho. Y esta es la ventana que tenemos aquí. Está muy padre pero tenemos vista a un estacionamiento, lo cual pues no es tan tan padre. Y pues hay mucho tráfico aquí en el centro, entonces siempre, siempre hay ruido. Es la siguiente oficina que es la mía. Pues como pueden ver, me gusta tener como mi lugar ordenadito. Ahí está mi computadora. Ese vasito blanco de aquí es un humidificador que tiene esencia de pues cítricos para que huela rico en la oficina. Y ahí tenemos la placa de YouTube. Una fotito de G-Dragon que compramos en Corea, donde se ve muy guapísimo. Una G de pues Gisela y de Gangnam K-pop Café. Y pues tenemos fotitos, fotitos, plumones, calendario de cosas que hacer. Y luego pasamos, esta es la puerta donde tenemos unos dardos por diversión. La verdad es que nunca los hemos usado. Ahí tenemos una planta. Y aquí este es como el área de pues almacén. La verdad es que la tienda todavía es un lugar pequeño pero estamos expandiendo. Así es que ahí vemos cositas para limpiar. El jambos de Diana. Una maleta. Y todas estas áreas donde almacenamos pues producto. Ya sea que producto del café, producto de la tienda, etc. Y próximamente lo vamos a rellenar. Ok, y bueno, se preguntarán por qué tenemos una oficina. Y la respuesta es todo lo de la tienda siempre lo trabajamos desde casa. Y yo grababa los videos en la casa. La verdad es que a veces trabajar desde casa pues sí es muy divertido y todo. Pero a veces pues a uno le entra la flojera. No hace las cosas. Y de pronto cuando nos llegaba todo el producto de Corea o cuando traíamos cosas. La casa se llenaba muchísimo. Era muy complicado porque la casa estaba llena y no podíamos pasar por ningún lado. Entonces decidimos que pues era hora de empezar a hacer esto un poquito más profesionalmente. Si es que decidimos buscar un lugar, arreglarlo. Y la verdad es que no es que seamos ricas, no teníamos mucho dinero. Pero decidimos rentar un cuarto donde pudiéramos poner la oficina. Nuestros escritorios. Como pueden ver todo es lo mismo. Solamente compramos las maderas y entre Jessy y sus papás los construyeron. Así es que está como muy casero. Ha sido como un proceso bastante lento. Llevamos aproximadamente tres meses trabajando en esto. Desde aquí yo me encargo de manejar la página. Las cuestiones de Google del negocio, etc. Aquí hacemos pues los inventarios. Aquí hacemos pues toda el área de diseño de lo que ponemos en Instagram, Facebook, en la página. Hago yo los videos, edito. Donde les enseñé? Aquí al lado del área donde está el handbook. Pretendemos hacer un tipo estudio. Vamos a poner algunas telitas para poder grabar ahí también. Para que no siempre vean este fondo y me vean aquí sentada. Y pues son cosas, tenemos proyectos que queremos hacer de la página. Cosas que queremos hacer. Entonces necesitamos ya un espacio dedicado justo a eso, ¿no? Entonces la verdad es que es muchísimo más productivo. Porque les digo que a veces en casa decimos como... Al rato de edito voy a ver una peli y después de eso edito. Y la verdad es que me gusta mucho el espacio. Es... Le entra mucha luz, lo cual me gusta. Pero también le entra mucho ruido. Ay, creo que no les enseñé, pero miren. Tenemos ese tapetito bien padre que es de un cassette. Y la colita de sirena que es la cama de... Carly. Pedacitos de kimchi, eso es todo. Muchas gracias por acompañarme en este tour que está muy cortito, pequeñito, pequeñito. Pero muchísimas gracias. Y cuéntenme en los comentarios si les gustó. O cuéntenme qué le pondrían ustedes a su oficina para hacerla sentir así. Como un lugar zen para trabajar. Eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerden que si no están suscritos se pueden suscribir aquí abajo. Y darle click en la campanita para que les notifique cuando subo un video. Les voy a dejar aquí abajo en la cajita de descripción mis redes sociales para que me sigan si todavía no lo hacen. Y eso es todo. Nos vemos en el siguiente video. ¡Piang! ¿Saben cuál es el problema? Que no pasan, o sea, no es que pasen tantísimos coches así. Porque en la mañana no hay tanto tráfico en el centro. Pero como que siento que pasa mucho coche viejito y mucha moto. Entonces hay tipo... Y luego viene una pipa de jaraguay aquí al lado. Entonces son dos horas de... El tema lo escuchamos y lo vas a platicar de hoy. Y las colopilas en la calle que alguien nos puede estar escuchando y grabando.